¡Claro! ¡Que te exige! ¡Que te exige! Bueno mi gente yo soy Camilino y hoy estamos aquí con... ¡Clavo Carnos! ¡Es duro de los retos! ¡Eso! Estamos realizando la broma del saco de ca... ¡Clarada! ¡Que vuelo que paso por el...! ¡Moto! A mí ven acá mi hermano. ¿Cuánto me llevas aquí al mercado? Los cinco pesos ahí. ¿Cinco pesos? Pero esos cuatro vale. No puedo hacer fuerza ya, no puedo hacer fuerza, no puedo hacer fuerza, tú se me hicieron cargar el saco de unos pescados que yo compré, a montarlo aquí en la moto y nos vamos para el mercado, va para desaquer, vamos para encima darle ahí, y compa, un accidente bien feo compa, no puedo hacer nada, imagina, vamos para decir, sacamos el saco, no, dale tú, dale, cárgalo, cárgalo, yo lo paje, pues. ¡Tú chale, tú chale! ¡Tú chale! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hicieron unos pescados que había con... ¡Pecado! Relájate, vale. ¿Qué? ¿Vamos a dar chupo? ¿Qué? ¿Estás más en serio? ¿Vamos a dar chupo? ¿Qué? ¿Vamos a dar chupo? ¡Vamos a dar chupo! ¡Corre, no! ¡Corre, no! ¡Qué, qué, qué! ¡Tállame! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Moto! ¡Moto! ¿A ti qué? ¿Todo bien, mi hermano? ¿Cuánto me llevo aquí al mercado? ¿Cuánto barritas? ¿Cinco pedecitos? Ah, pero cuatro barras. Cuatro barras, ya, todas. Pero lo que pasa es que yo tuve un accidente, con un problema aquí en la columna, ¿me entiendes? Yo voy a llevarme el saquito de este machito, me hace el pedacito ahí, me lo alza, mi hermano. A montármelo ahí. Tú disculpa, mi hermano, ¿sabes? Estamos colaborando, hay un problema aquí, o de a qué vaina esa vaina. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¿Dónde vas? ¡Eh, je, je! Hermano, una broma. Una broma, ya. ¡Moto! ¡Moto! ¿Qué? ¿Cuánto me llevo aquí al mercado? Cinco lucas. Cinco lucas. Con los cuatro, vale. Cinco lucas. Bueno, dale, papi, ve. Lo que pasa es que te voy a explicar, mi hermano. Es un accidente, ¿me entiendes? Yo no puedo hacer fuerza porque tengo un problema aquí en la columna. La columna aquí, así. La columna. Un problema, así, ¿me entiendes? Se ve, yo necesito llevarte el saquito para allá. Hemos pescado pego ahí, va para el mercado. Para decirte un menudo. ¡Aaron! No me lo monto aquí en la pierna. ¿Me entiendes? Ayúdame ahí, tanqueándome el saquito que nos va a hacer fuerza, niño. Colaboramos ahí. ¡Joda! ¡Ompa! Este vaina con esta vaina que está aquí para decir que nos cogemos aquí. ¡Ey! 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 ¡Una broma! ¡Ey! ¡Una broma! ¡Una broma! ¡Ey! ¡Ey! Es que yo tengo un accidente, ¿me entiendes? Un problema aquí en la columna. No puedo hacer fuerza, ya. Es para decir, yo necesito llevar este saquito para aquí. Estos unos pescados que tengo aquí. Necesito llevarlo para allá para el mercado. Para ver si tú me lo montas aquí. Un pescador aquí que nos pueda hacer fuerza, ya, padece. Dale, pues, dorar, mano. ¡Una vaina! Estaba con ahí, yo compro unos pescados. 32 mil pesos un pescado. ¡Pacano, man! ¡Estamos buenos todos los pescados! ¡Ey! 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 ¡Una broma! ¡Si, le daré una agregada!